Muchas gracias, de verdad. Fue maravilloso. Siéntense, por favor. Siéntense, que no tengo toda la noche. Qué desagradecido. Oye, buenas noches. Vamos con la actualidad. En el PP de Madrid siguen apareciendo casos aislados de gente honrada. Sí, hay gente en el partido del PP que dice yo no he hecho nada, macho, no sé. No sé si podré seguir aquí, ¿sabes? ¿Pero has hecho algo? No. Pues haz algo. Mal. Joder, no sé. No es mi naturaleza. Bueno. La Fiscalía de Madrid ha denunciado a la delegada del gobierno en Madrid Concepción Dancausa. Por lo visto alquiló unas naves por 11 millones de euros, que es pasta, pero se ve que no valen para nada. Entonces, 11 millones en un edificio a la basura. Eso solo lo supera Calatrava, ¿sabes? ¿Cómo está Madrid, eh? Agarran a Aguirre y encausan a Dancausa. Dancausa. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. He visto partidos en llamas. He visto corruptos más allá de las puertas de Dancausa. Todos esos chorizos se perderán en prisión como lágrimas en la lluvia. y ahora es hora de robar. Emocionado. Emocionado. Sí, sí. Ya os dije el otro día que a mí la corrupción me está emocionando porque salgo muy de aquí y joder, le he cogido cariño, ¿no? El día que no salga ningún imputado será un día vacío. Bien, ese día no llegará. Bueno, hoy se ha publicado que el ministro de Justicia Rafael Catalá, que no es catalán, pero se llama Catalá, mandó, como si no tuviéramos problemas los catalanes, ¿sabes? Mandó a Ignacio González un SMS de apoyo. González le felicitó por su nombramiento y Catalá le contestó gracias Nacho. Nacho, que son amigos, ¿no? Dice, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos. Como si los líos se pudieran cerrar. Bueno, pero lo que me ha llamado la atención digo, ¿qué manía tienen con lo de la fuerza en los SMS del PP? Sé fuerte, Luis, que tengas fuerza. Parecen fans de Star Wars, o sea, no lo sé. Hablando de fuerza, el fiscal ha archivado la causa de Maruenda. Maruenda, se ve que no ha hecho nada malo. Maruenda, pues, pues tiene la razón, ¿sabes? Digámoslo así, ¿no? Esta misma tarde ya estaba en su casa preparando la portada del diario. Bueno, ¿qué pasa con el cuello? Se me va un cuello, ¿no? Para arriba, ¿no? Es de la emoción de la corrupción. Bueno, hay un sitio en el que el PP ya tiene mayoría absoluta que es Soto del Real, ¿no? Entonces, mañana en el patio hay partido, los de la Gürtel contra Lezo. Bárcenas no juega, va a chupar banquillo, ¿eh? Y tú dirás, a lo mejor, como español ciudadano que eres, ¿y el presidente del gobierno qué dice a todo esto? ¿Dónde está Rajoy? Pues está como el Dioni, en Brasil y mirando para otro lado. Está de viaje, ¿sí? Está de viaje en Brasil, debe estar ahí con su samba. Tienen maracas, ¿no? Qué guay, ¿eh? Gracias. No es una imitación muy trabajada, pero me ha gustado ponerle unas maracas a ese... a Aznar. ¡Uh! ¿Qué estaría yo pensando? A ese Mariano Andarín, ¿no? Brasil es la primera parada de su gira por Latinoamérica. La gira se llama Miscaqueo World Tour. Sí, porque si estás lejos parece que lo que pasa en casa pues ya se verá. Sí, igual pasa por Panamá, si le da tiempo, no lo sé. Yo ya que está allí, ya que está en Brasil, le recomiendo que vaya a ver algo fantástico que son los sambódromos. Y tome ahí unas cuantas notas porque podríamos construir en España el tramódromo. ¿Tú te imaginas eso? Todos los imputados vestidos ahí, tacatá, tacatá. No, aprovechando que Aguirre se retira, queda libre el carril bus. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues le metemos ahí unas carrozas y todos los imputados, eh, 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 para saca, para saca. Bueno, pues le sacamos algo de rendimiento, no sé. Yo lo extraño del encuentro de todo esto de Rajoy ha sido que, no, lo extraño ha sido con la prensa, se han juntado con la prensa y lo extraño ha sido que no ha aceptado preguntas de la prensa, con lo que a él le gusta dar explicaciones. Le han dicho al presidente que en España está cayendo la del pulpo. No, mire usted, ahora no estoy aquí y adiós. ¿Sabéis qué? No, no. A ver, dice, ¿sabéis qué dijo nueve minutos después? Nueve, eh, de la dimisión de aquí y le dice, nos preocupa Venezuela. Y todos, ¿cómo? Sí, Venezuela, Venezuela. ¿Ha visto usted cómo está Venezuela? Hombre, sí, está fatal también. Pero se confirma que tenemos a un presidente poco maduro. Bien, eh, es acojonante. Una noticia para los que les gusta viajar por España a lo loco, como Pedro Sánchez. Mira, hoy, hoy la web de Renfe ha dejado de funcionar, se ha colgado, pero literalmente, porque seguramente no habéis notado la diferencia, pero, sí, porque tiene una web súper moderna, guay, eh, o sea, vas con unas ganas a la web. Es que para celebrar los 25 años de la B han puesto a la venta 25.000 billetes a 25 euros. 25.000, 25.000, me está costando no hacer la rima del 5. Bueno, no pasa nada. Había tanta gente en la web de Renfe, fíjate tú, que YouPorn iba más rápido que nunca, me han contado, me han contado. Le dabas al play y ya estabas con el cigarrito, porque estaba todo el tráfico derivado hacia ahí. Total, que la web de Renfe se ha colapsado por la gente, la cantidad de gente que quería entrar. ¿Quién iba a imaginar que los españoles se volverían locos por algo barato? ¿Verdad? Oye, otra cosa, según el diario El Mundo, ETA solo entregó la mitad de las armas que dijo, hay un lío con las armas, uy, se ve que las mandaron por mensajero y la Guardia Civil pues no estaba en casa. ETA dijo que entregaría 120 armas, que pocas me parecen a mí para que han liado estos tíos, pero bueno, 120. Uno lo contó, uy, sí, guay, y lo contó, bien. Y en el recuento de la policía solo hay 63. Ah, amigo, donde dije Diego, digo Aitor. Se han dejado unas cuantas pistolas, ¿para qué? Para más tarde. Es como un paluego de armas, ¿sabes? Lo tienes ahí. ETA está tardando un poquito ya en disolverse, más que un grumo de Colacao, también te digo eso. La Guardia Civil, mira tú que no se convierta en un vaticao, ¿eh? Que a ver, yo digo, ¿qué armas se entregaron? Porque esto no lo hemos sabido, lo mismo eran un tirachinas, petardos, de los chinos, una bolsa de gluten, que es lo más peligroso que hay. Claro, no sabemos, no sabemos. No sabemos lo que entregaron ni lo que falta por entregar. ¿Qué queda por entregar? ¿Los discos de la oreja de Van Gogh? ¿Donuts Pantera Rosa? ¿El codo de Marcelo? ¿Qué queda por...? ¿Y si se lo han quedado y lo venden en Wallapop? No lo sé. Guapi. Eti. Lo mejor es que las armas que dijeron que iban a entregar ya eran la mitad de lo que tenían de verdad. Te digo que es un lío. También dijeron que darían la ubicación de 12 zulos y solo han sido 8. Tanto recorte, tanto recorte, eso parece el PP. Bueno, y también porque la mitad está en la cárcel, eso es... Oye, hablando de gente que da miedo, durante una visita, esta va a gustar, del primer ministro italiano, Donald Trump, ese hombre, ha dicho que, literalmente, en una comparecencia, dice, soy muy amigo de Pavarotti. A ver, yo ni entro ni salgo, porque la amistad es una cosa muy personal, pero es un poco jodido porque lleva 10 años muerto. no tiene por qué mentir. Igual los fantasmas pueden hablar entre ellos o puede que tenga una relación por Ouija. Es que, flipante Donald Trump, very friend of mine, very friend of mine, to Poparotti, very friend of mine, sí, sí. Cualquiera le dice algo, ¿sabes? Te suelta una hostia. ¿Cómo se relacionan? ¿Por psicofonías o qué? ¿Tú te imaginas a Pavarotti cantando desde más allá? Una cosa, oh, suele muerto, o sea, una cosa, psicofonía operística, ahí te lo dejo, Iker, esto te puede dar para un programa. Bien. ¿Qué pasó? Fue, fue, no, un aplauso para Iker Jiménez a toda una trayectoria. Bueno, y a su mujer también. Fue, fue un patinazo, como todos tenemos, pero Trump intentaba hacerse más cercano al primer ministro italiano, ¿sabes? Entonces dijo eso. ¿Qué pasará cuando vaya Rajoy? Porque irá, ¿eh? Esa imagen la vamos a ver. Y llegará más tarde porque va andando, pero, y luego por debajo del mar, quieras que no, va a costar lo suyo, pero al final llegará, joder, se me ha hecho largo, bien. Llegará Washington y se juntará en Rajoy y Trump, entonces Trump, ¿a qué muerto español el resucitará? ¿Qué dirás? Soy mi amigo de Carrero Blanco, ¿sabes? Cualquier día le invito al Air Force One. Bienvenidos a Leymotiv. ¡Venga, Avoros! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!